hola miren la mamá a verte anda bien coqueta acabo de venirte a pasear y uno cuando salía a pasear tiene que arreglarse vaya miren vamos a estamos cociendo frijoles y esto miren hemos puesto esto porque está yendo mucho viento pero miren qué ricos están ya es como frijol nuevo verdad si es frijol nuevo que hace poco lo acorrearon y ya lo están vendiendo ya le vamos a poner chile cebolla y allá estamos en durando un puñe huevo y aquí está mil huevitos duros y tenemos este aguacate aquí están los aguacates con cómo acompañar la sopita de frijoles y vamos a hacer un arroz aquí vamos a comer eso lo típico miren qué rico estos aguacatillos bien 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 carnudos vamos vamos a a echarle cebolla y chile verde a la sopa miren que se ha venido un gran viento aquí a el salvador y si no entró ese volado anoche bien ahora en la mañana jajaja le vamos a poner chile y cebolla a los frijoles y y le vamos a echar bayotema y echamos uno ya no se coge y ya es tarde con ayote ya viste ya tocamos el puñeguevo ya y miren ya compramos este más manteles para la para la mesa manteles navideños miren están los manteles que se van a poner ya en las mesas porque ya entramos a la navidad ya vamos a cambiar hasta los manteles también yo ya cambié yo ya cambié ya cambié y cuando uno sale se tiene que salir arreglado un poco así mismo como tenga casa no tiene que ser así me voy a pintorotear todo y voy a decirle soy libre y ya te voy a dar tu libre no me dice la palabra y ya te le pongo el arroz el otro chiquito acuérdense que a la paula a mi le gusta el arroz son bastante tomadas se fue que se está haciendo viento verdad quizás por eso es que estaba anochecito de nubal subiendo el gran viento bien fuerte bueno vamos a poner la cacerola ya le vamos a seguir mostrando lo que vamos a almorzar así es María miren ahí está ya haciéndola hoy estamos separadas sí porque como pueden ver ahí están los frijoles con lejos ajá y luego también tener el tambo de gas cerca y del huevo ese guardia hace una explosión y no andas a ver hasta dónde no vamos a ir ahí se está haciendo el arroz ya cocieron los huevos y ahí están los frijoles y ahí vamos a cambiar ya las los manteles miren manteles navideños porque ya estamos en navi bueno no todavía no vamos a entrar a diciembre todavía no y falta ya todavía con el 24 vamos a tener que hacer otros manteles sí o estos sino que otros ya con el 24 y el 31 para la cena o el almuerzo que vamos a hacer creo que una cena vamos a hacer ajále la patio lo mete ahí y lo fuerte queremos adornarlos a esos árboles 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 a los 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 árb Sí, pero van a tener que adornar, pero falta todavía, porque el norte mucho molesta, me va a romper las cosas. Vamos a ir allá a la casa. Vamos. Esto lo vamos a guardar. Mientras se usan estos. Miren qué bonito. Miren qué bonito se ve. Miren. Oh, Dios mío. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Vaya, mira. Esto es algo que se equivoca uno. No es porque quiero hablar de mí. Uno puede llamar bien. Originalmente. Sí. Me muro. Me muro. Me muro, bichas. Me muro. ¿Quién me anda haciendo esto? No, me voy a morir. Vaya, miren. Ya adornamos las mesas. Nos faltan unas Pascuas en las mesas. Ay, sí. Todavía falta. Poco a poco se van a comprar. Poco a poco se van a ir comprando las cosas. Ahí está ya. Ya está el arroz allá en el juego. Sí. Ya los frijoles ya casi están. Ya los frijoles ya están. Ya los vamos a... ¿A qué? Espera que esté el arroz, ¿verdad? Sí. Para servir. Para tener los huevos. Ajá. Para tener huevos. Para servir ya cada quien sus huevos. Allí sus sopas. Con aguacatito, limón. Sí. Un chilito. Ajá. Con tomate picado y cebolla. Ajá. 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 Bueno, miren. Ya pusimos el arbolito. Solo falta aquí adornar aquí un poquito. No podemos adornar mucho porque por el viento. Sí. Ajá. El viento rompe las cosas. Además están diciendo que puede caer una tormenta. ¿Crees? Sí. Lo arruina todo lo que te enseñe. Ajá. Vamos a ir a medianoche a guardarlo. Sí. No sé si. No. Más que allí ni se oye cuando no cae en nada. No. Yo así. Ajá. 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 Bueno. Esperamos les guste el video y nos sigan apoyando. Se les agradece a todas las personas que siempre están viendo nuestros videos. Se le agradece a usted que es nuevo en nuestro canal. Se le da la gracia y la bienvenida. Por eso yo los invito a que se queden con nosotros ya que siempre van a ver algo nuevo, algo diferente, algo que les gustará. Para usted que es nuevo lo invito también que nos vaya a seguir a nuestra página de Facebook. Si aparecemos como el Salvador 4x4. Se les agradece a todos por dedicar siempre un poquito de su tiempo y que Dios los bendiga a todos. Bueno. Bueno. Pues gracias también a esa gente bella que tenemos. Muchísimas gracias por apoyarnos, por suscribirse, por escribir comentarios, por seguirnos siempre en la página de Facebook porque siempre nos están siguiendo. Yo sé que ya tenemos bastantes seguidores y esperamos que nos sigan más y más y más personas. ¿Verdad? Así es que gracias por todo eso que están haciendo. Nos están ayudando mucho, mucho. Muchísimas gracias. Yo espero siempre que el Señor me los guarde, que me los cuide y que me los bendiga donde estén y donde anden. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.